Ese muchacho que se cree dueño del mundo Que se piensa que la vida es un segundo Ese muchacho que de todos sabe nada Mucho menos sabrá él cómo se ama Ese muchacho que se piensa un buen amante Se propone convencido conquistarme Ese muchacho puede ser un buen amigo Pero no puede tener amor conmigo Ese muchacho pobre niño Que no ha peleado en la batalla Confunde el día con la noche Es un gorrión echando alas Ese muchacho pobre niño Quiere enredarme con su trampa Él no supone que a mi antojo Le robaría hasta el alma Ese muchacho que no sabe lo que quiere Tiene miedo a enamorarse libremente Ese muchacho que jamás arriesga nada No conoce que al amor no se le miente Ese muchacho pobre niño Que no ha peleado en la batalla Confunde el día con la noche Confunde el día con la noche Es un gorrión echando alas Ese muchacho pobre niño Quiere enredarme con su trampa Él no supone que a mi antojo Le robaría hasta el alma Hasta el alma 傳venido por el alma Enfamí Enfamí ¡Vamos! No! No! второй ¡A vehículo! Caduce el perro Horr шau unつ Por Dicen que nuestro amor pierde terreno Dicen que ya lo nuestro se acabó Que te han visto por ahí Mientras yo estoy estudiando Remendando día a día un viejo sueño de los dos Que yo soy una tonta sin remedio Que te perdono todo por amor Que me importa lo que digan Si al final de cada día Yo te abrazo en la penumbra Que en mi cuerpo ya eres mía Que digan lo que digan quienes digan Estoy orgullosa de quererte así Te sientes libre Yo me siento fuerte Porque somos los amantes del amor Dicen que nuestro amor pierde terreno Dicen que ya lo nuestro se acabó Que me importa lo que digan Si al final de cada día Yo te abrazo en la penumbra Que en mi cuerpo ya eres mía De mi cuerpo ya eres mía Y yo te abrazo en la penumbra 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 Frente a esa mujer Me dice ser la dueña de tu amor Y yo me enfrentaré ¿O acaso crees que no? No la llames humildad No te pienses que es mejor Si de mujer a mujer No tendrá valor Frente a ella Frente al mundo Yo te digo No comparas esos besos A los míos Frente a ella No la llames Por mi nombre No me vayas a extrañar No me vayas a extrañar Frente a ella Frente al mundo Yo te digo No comparas esos besos A los míos Frente a ella No la llames Por mi nombre No me vayas a extrañar No me vayas a extrañar No me vayas a extrañar Frente a esa mujer Quise ser la dueña de tu amor Le demostraré Que como yo No hay tos Ya te doy tu libertad Echa vuelo Echa vuelo con tu amor Si me puedes olvidar Demuéstramelo Frente a ella Frente al mundo Yo te digo No comparas esos besos No comparas esos besos A los míos Frente a ella No la llames Por mi nombre No me vayas a extrañar No me vayas a extrañar No me vayas a extrañar Frente a ella Frente al mundo Frente al mundo Yo te digo No comparas esos besos A los míos Frente a ella No la llames No la llames Por mi nombre No me vayas a extrañar 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 Cámara Música 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 Es un triclo Es un chico físico, que le gusta el físico, que le roba horas al amor, por lograr su fuerza y su valor, sobre una máquina, con una máquina. Es un chico físico, que solo piensa el físico, donde el volumen es lo principal, para estar como un pavo real, frente a su máquina, solo con una máquina. Y ahora cuando más hermosos se ven, no hay caricias ni deseo esta vez, yo recibo cara a cara al revés, porque él, Es un chico físico Es un chico físico Es un chico físico Es un chico físico, solamente físico, que le roba horas a mi amor, para hablar con chicos y al vapor, solo de máquinas. Oh, solamente de máquinas Este chico físico, si solo piensa en físico, algún día se convencerá, que mi amor por siempre perderá, por esa máquina. Yo que estaba enamorándome de él, siento que voy a perder su querer No hay caricias ni deseo esta vez, porque él, es un chico físico Es un chico físico Es un chico físico Es un chico, chico, chico Es un chico, chico, chico No me mentí ni recordar lo que contigo yo viví Pero sé que solo son palabras que se esfuman de mi mente cuando llego junto a ti Y aunque digas que tu amor fue un momento del ayer Nada más ¿Qué va? Ya no sé cómo he de hacer para arrancarte de mi piel Ya no sé qué pasará cada mañana si no estás cuando te vayas ¿Qué más? Ha caído ya en la trampa del amor mi corazón No me pidas que comprenda lo que hiere mi razón Cuando te vayas Tu amor cuando te vayas Trataré de no pensar en ti Ni recordar lo que contigo yo viví Pero sé que solo son palabras que me duelen en el alma si te tengo frente a mí Y aunque nada ya es igual Te aseguro que jamás te olvidaré ¿Qué más? Ya no sé cómo he de hacer para arrancarte de mi piel Ya no sé qué pasará cada mañana si no estás cuando te vayas Cuando te vayas ¿Qué más? Ha caído ya en la trampa del amor mi corazón No me pidas que comprenda lo que hiere mi razón Cuando te vayas Cuando te vayas Amor Cuando te vayas Cuando te vayas ¿Qué más? Cuando te vayas ¿Qué más? Ya no sé cómo he de hacer para arrancarte de mi piel ¿Qué más? Cuando te vayas Cuando te vayas ¿Qué más? ¿Qué más? Este es el día ¿Qué más? ¿Qué más? Yo no quiero ser la otra, la que vive siempre oculta tu libreta La que espera tu visita, tan de paso, tan de prisa La que está siempre a tu espalda, la que otorga y siempre calla Yo no quiero ser la otra, me cansé de ser en ti un buen reemplazo Para que calme tus enfados, cuando riñes en tu casa Porque nunca tuvo flores, en algún aniversario Soy tu amante, la prohibida, la que solo es una ráfaga de amor Soy tu amante, la que espera Soy la llama de ese fuego sin calor Yo no quiero ser la otra, esa forma clandestina De entregarse, la que calme tus enfados, cuando riñes en tu casa La que nunca tuvo flores, en algún aniversario Soy tu amante, la prohibida, la que solo es una ráfaga de amor Soy tu amante, la que espera Soy la llama de ese fuego sin calor Soy la llama de ese fuego sin calor Soy tu amante, la prohibida Soy la llama de ese fuego sin calor Soy tu amante, la prohibida, la que solo es una ráfaga de amor Soy tu amante, la prohibida, la que solo es una ráfaga de amor Soy tu amante, la que solo es una ráfaga de amor Soy tu amante, la que solo es una ráfaga de amor Soy tu amante, la que solo es una ráfaga de amor Soy tu amante, la que solo es una ráfaga de amor Tú te crees tan hombre y no me luce Tú te crees el amo y el Señor Olvídalo, olvídalo No me obligues a darte la espalda Tengo cuerpo y alma como tú Compréndelo, compréndelo De amor en adelante somos dos Luchando juntos por el mismo amor Recuérdalo, recuérdalo Olvida tu machismo Que no va Olvida tu machismo Que no va Recuérdalo, recuérdalo Y no hagas estallar este volcán Estás yendo lejos de tu alcance Gota a gota el vaso rebalsó Medítalo, medítalo Medítalo, no me obligues a darte la espalda Tengo cuerpo y alma como tú Compréndelo, compréndelo Compréndelo, compréndelo Y amor en adelante somos dos Luchando juntos por el mismo amor Luchando juntos por el mismo amor Olvida tu machismo Olvida tu machismo que no va Recuérdalo, recuérdalo Y no hagas estallar este volcán Olvida tu machismo que no va Recuérdalo, recuérdalo Y no hagas estallar este volcán ¿Hasta cuándo y hasta dónde Voy a esperar que te enamores Si por un beso tuyo, mi amor Le voy a inventar ilusiones ¿Hasta cuándo y hasta dónde Tendré que amarte así en silencio? Ya no soporto estar muy cerca de ti Sin expresar lo que siento ¿Hasta cuándo y hasta dónde Voy a esperar que te enamores? ¿Hasta cuándo y hasta dónde Voy a seguir viviendo así? ¿Hasta cuándo y hasta dónde Voy a seguir siendo tu amiga? Si por un beso tuyo, mi amor Te doy mi propia vida ¿Hasta cuándo y hasta dónde ¿Hasta cuándo y hasta dónde Vas a seguir siendo mi amigo Si es más difícil conseguir tu corazón Que con mis manos todo el río? ¿Hasta cuándo y hasta dónde Voy a esperar que te enamores? ¿Hasta cuándo y hasta dónde Voy a seguir viviendo así? ¿Hasta cuándo y hasta dónde ¿Hasta cuándo y hasta dónde Voy a seguir siendo tu amiga? Si por un beso tuyo, mi amor Te doy mi propia vida ¿Hasta cuándo y hasta dónde Voy a esperar que te enamores? ¿Hasta cuándo y hasta dónde ¿Hasta cuándo y hasta dónde Voy a seguir viviendo así? ¿Hasta cuándo y hasta dónde Voy a seguir siendo tu amiga? Si por un beso tuyo, mi amor Te doy mi propia vida ¿Hasta cuándo y hasta dónde ¿Hasta cuándo y hasta dónde Voy a seguir siendo tu amiga? Si por un beso tuyo, mi amor Te doy mi propia vida ¿Hasta cuándo y hasta dónde 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 Voy a seguir siendo tu amiga? Si por un beso tuyo, mi amor Te doy mi propia vida ¡Gracias! ¡Gracias! Mar adentro Respiramos Todo el aire Palmo A palmo Fui la orilla De tus besos Y Tus manos Y el amor nació Se quebró mi voz Como un duende solitario Que ocupó nuestros Espacios Mi pequeño Amor Como vuelo de Palomas Como el viento y como Roca Mi pequeño Amor Mi pequeño Amor De esos que no tienen Nombre Es el día y es La noche Mi pequeño Amor Encendiste Tu la llama De Mi fuego Naufragando Naufragando Entre caricias Mar adentro Te quedaste Tan dormida Entre Mis brazos Recorriendo Los paisajes Más Amados Amados Y el amor nació Se quebró mi voz Como un duende Como un duende Solitario Ocupó nuestros Espacios Mi pequeño Amor Amor Como un duende Amor Como un duende Amor Como un duende Amor 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 Como un duende Amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!